Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. A ver, vamos a ver si se alcanza a apreciar la bonita chamarra que me mandó Pablo. Son cosas muy buenas, muy chidas. Son una belleza, dirán, no, esa es una belleza. ¿Te acuerdas, Mónica, la chamarra que te di una...? Creo que era Polo o Banana Republic que se quedó... Bueno, la mandé para Carolina porque es la que usamos en Argentina y se la regalé a Mónica Méndez. Que salió en muchos viajes. Igual la chamarra de Oaxaca que me dio gris, me dijo este ángel, véndemela, le dije, no la puedo vender porque es un regalo. Pero tal vez te la puedo regalar, no por ser malagradecido con gris, sino que siento que tendrá un bonito lugar y ellos la pusieron en un cuadrito. O sea, como les digo, la gente que te quiere, que te admira, merece todo. Y esta chamarra me la regala Pablo. No estoy diciendo que me voy a desear de ella y quién la quiere. La voy a usar. Hacemos una temporada. Y la luzco. Porque las cosas son para eso, para lucirse, para aprovecharse. Gracias, Pablo. Saludos. Y hablé con Ayeli. Pronto empieza la gran venta. Y vamos a ver si hacemos chamarras de esta calidad, oficiales con nuestros logos. Y así pueden tener este, su chamarra para el invierno. Las haríamos allá en el Gabacho porque, aunque no lo crean allá, es más barata esta ropa que acá. Aquí en México tú vas a la tienda y una chamarra te cuesta más cara que en Estados Unidos. Si algo cuesta 100 dólares, aquí cuesta 150. Y luego hacerla y mandarla, olvídense. Mejor allá las hacemos. Y ya el que quiera, ¿sabes qué? Yo quiero una de esas. Vámonos, Ricky. Bueno, muchachos, sigamos trabajando, Jackson, porque, este, a darle que es mole de olla. Espérate ahí. 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 Gracias.